Nosotros en Texas queremos un vecino que esté seguro, prospero, y eso es algo por eso lo apoyamos al gobernador por su trabajo. Yo estoy en el comité de asignación. En el comité de asignación, uno de los comités ponemos dinero para ayudar a diferentes países. Y hay dinero para trabajar con México, dinero que hemos tenido por años, y uno de ese dinero es parte del Plan Mérida. Pero a veces hay estados que quieren ese dinero, y eso es algo que va a ser una decisión entre el gobierno mexicano federal estatal. Y como digo, es para nuestro interés en los Estados Unidos, tener un seguro, prospero, México, o en el caso de Texas, Tamaulipas. We raise our hand. Nosotros levantamos la mano.